Yo nunca había hecho nada tan particular como esto. Sí, sí, sí. Yo no... No podía agradecerle suficiente a Loreto y Asier que hayan entrado en el proyecto. Son unos actores excepcionales, llenos de naturalidad y de frascura. En un principio, Ray no quería contratarme. Pero me he comprado unas rodilleras de puta madre. No puedo. Lo siento, la tenemos que hacer.